Autoridades del sistema DIF investigan un caso más de maltrato y tortura registrado en el Centro de Rehabilitación para Drogadictos y Alcohólicos, conocido como el taller en la frontera de Matamoros. Lo más grave es que es con un joven de 14 años, un adolescente, la madre de él estuvo con nosotros en el sistema DIF para pedir el apoyo, se hizo ya una denuncia ante el Ministerio Público por el maltrato que él sufrió cuando estuvo ahí. El menor de tan solo 14 años de edad señaló que fue víctima de maltrato e intento de abuso sexual por varios de los internos, lo que ocasionó que solicitara el apoyo de su madre para salir del lugar. Grabamos una comparecencia con el sentido de enviarlo a centros asistenciales para que ellos también verifiquen y analicen esa comparecencia y en base a eso tomen una decisión de intervención. Creo que al estar documentado con un testimonio en video va a servir mucho para que volteen los ojos a ese centro y que una vez por todas lo clausure. Dentro de la declaración del menor señaló que más de 50 personas son las que tienen bajo resguardo, lo que ocasiona que duerman todos en el mismo lugar y en situaciones insalubres. El lugar es antihigiénico porque únicamente tienen tres baños para la población de más de 50 personas y que las regaderas están pegadas a lo que es la tasa sanitaria y que no había ninguna cortina, sino que alguien se estaba bañando y ellos tenían que estar haciendo sus necesidades a un lado de él. Y hay que tomar en cuenta que él es un menor de edad. A decir de las autoridades, es necesario que se tomen las medidas para controlar esta anomalía, la cual pone en riesgo la integridad de los adictos. Tienen que intervenir. Yo no creo que, teniendo toda esta evidencia, no actúe. La única manera de no actuar es ser cómplices o estar en el juego de esta simulación de talleres de estos centros que se dicen de rehabilitación. Acaba de destacar que este es el segundo caso que se denuncia en una semana, por lo que los defensores de la familia esperan que se tomen cartas en el asunto y se verifica que estos lugares son idóneos para internar a las personas sin riesgo alguno. Reportó para Telediario Ramón Carrión. ¡Gracias para elomeo! Gracias por ver el video